El lenguaje curricular, disrupciones y continuidades. Cuando uno observa lo que nos dice el plan de estudio, sobre todo en esa enunciación que yo la veo tan pretenciosa de todos los alcances, de todos los logros que se pretende lograr, pero sobre todo de todas las críticas que hace al modelo anterior, realmente es significativo leer, por ejemplo el antes, contenidos numerosos, poco significativos y poco útiles, esto es textual del plan de estudios. Y bueno, enuncia muy fastosamente, ahora menos extensión, más profundidad, más relevancia. Entonces yo me pregunto, ¿hubo errores en el diseño del currículum por competencias? ¿Realmente los aprendizajes clave que ahora se enuncian van a resolver la problemática nacional que muestro abajo, los resultados que tenemos en PISA, contrastados contra países de América Latina? Realmente esta será como la panacea que nos va a permitir alcanzar el logro académico, la calidad que tanto se enuncia. En el discurso, como bien Katy lo decía, está el no a la memorización, pero entonces esto sí yo lo extraigo, el no a la memorización está desde el 93. Y yo creo que si vamos hacia atrás, también debe estar en los planes de estudio anteriores. En alguna de las mesas, Katy traía un documento, recuerdo, donde venían muchas de las cosas que ahora se enuncian y era como del sesenta y tantos, setenta y tantos. No recuerdo ahora el documento, después Katy nos irá. El alumno al centro, dice que esa es una de las innovaciones, si lo observamos en el plan de estudios anterior, pues también estaba y se hablaba también de profundización de contenidos. Y recuerdo yo como docente de educación secundaria, que también sí hubo una reducción de contenidos, pero que eso también nos abrió un panorama a la vez más amplio. Cuando vienen las evaluaciones, quien diseña los instrumentos no está pensando en si se redujeron los contenidos, al contrario, vienen muy ampliados en los exámenes. Tal vez esa sea una de las razones por la que nuestros estudiantes no salen bien en los exámenes. El tema transversal es venía en el 2011, ahora se enuncia mucho la interdisciplinariedad como manera de trabajo. Y bueno, entonces, uno se pregunta aquí, este es el discurso que tiene el nuevo modelo educativo, los aprendizajes clave. Como muy buena investigadora, Katy se dedicó a sondear y a investigar dónde está el origen de esto, y bueno, por ahí estamos viendo que son los life skills, que viene de una tendencia de la OCDE. Entonces, yo indagaba que esto es una forma de preparar a los alumnos para una nueva área de evaluación de PISA 2018, se habla aquí de competencias globales para una formación ciudadana, para una formación sostenible. Entonces, aquí está como el meollo del asunto. Entonces, yo me preguntaría, ¿es un disfraz de cambio, es una tendencia internacional, es un discurso político del sexenio? Cuando observamos competencias para la vida y aprendizajes clave, realmente pues es casi lo mismo, lo único que le agregaron es prácticas a aprendizajes clave. Se sigue hablando de aprendizajes esperados en uno y otro plan, y bueno, algo que no observo por ahora es los estándares de desempeño, pero que seguramente se rescatarán más adelante. Este es así como una síntesis de lo que ha traído el modelo desde el 93, el de modernización educativa, la reforma integral de la educación básica, el plan de estudios con la articulación de los niveles de educación básica, y el nuevo modelo educativo. Y ahí vamos observando cómo hay una serie, cierta continuidad, o una muy amplia continuidad más bien, no hay una ruptura, no hay una disrupción, más bien es ir concatenando elementos que van llenando todas estas tareas que tiene que hacer el docente. Algo que me llamó la atención cuando observaba el planteamiento del plan de estudios, habla de un enfoque humanista, pero no nos habla de ningún autor, nos habla del artículo tercero. Es muy poco académico fundamentar un enfoque humanista aludiendo a una ley de educación. Y también por otra parte, yo esperaba encontrar un enfoque pedagógico muy claro, pero lo que encontramos es solamente, y aparece muy bien así en el índice, como los nuevos avances de la investigación educativa, ese es el fundamento. Y cuando revisamos la bibliografía, autores internacionales, no hay autores nacionales, entonces pues realmente quiere decir que no se está contextualizando lo que tiene que hacerse en educación, en educación básica y esta articulación con la educación superior. Y bueno, a partir de acá, una de las preguntas era, realmente hay innovaciones curriculares amplias, está dando un nuevo énfasis al plan, es un plan de estudios creativo, innovador, como lo dice, con libertad. Bueno, lo que yo observo es una reorganización curricular, con dos grandes áreas, autonomía curricular y más bien habilidades socioemocionales, es una continuidad, pero a partir de esta reorganización del currículum que se realiza. Y bueno, ahí lo tenemos, esta es la manera en que se presentan los aprendizajes clave para la educación integral, con sus campos de formación académica, áreas de desarrollo y ámbitos de autonomía, que yo ahí me preguntaba, ¿por qué no llamamos a todos campos o áreas o ámbitos? No sé cuál sea la diferencia. Y entonces la innovación curricular es esta área de autonomía curricular y la continuidad con las habilidades socioemocionales, pues no es otra cosa que la tutoría, que ya llevamos en el plan 2000 de 2006 hasta 2011. La autonomía curricular realmente es una autonomía limitada, lo formal es lo que aparece en la imagen, amplía la formación académica, proyectos de impacto social, desarrollo personal y social, contenidos regionales, nuevos contenidos relevantes, que se supone tienen que obedecer a las necesidades e intereses de los estudiantes. Sin embargo, al hacer entrevistas en las escuelas, esto es lo que los, sobre todo los directivos, los docentes todavía no tienen como un acercamiento muy claro, pero los directivos que son los que tienen que hacer toda esta integración de horarios, de cargas académicas, eso es lo que nos dicen, que es realmente una autonomía que va a ser limitada y que incluso así se les anunció en un congreso internacional de educación que hubo en educación básica, donde se les decía la autonomía sí, pero limitada. Entonces, realmente uno se pregunta, ¿la autonomía es de la escuela, del alumno o de la región? Va a tener que someterse sobre todo a las condiciones estructurales y administrativas de las escuelas, por ejemplo, en escuelas secundarias técnicas, toda la autonomía curricular va a ser atendida por los profesores de tecnologías. Entonces, yo me preguntaba, ¿estos contenidos de autonomía serán las tecnologías disfrazadas de autonomía curricular? Estarán ofertando informática, estarán ofertando todas esas asignaturas que corresponden a educación secundaria técnica, ¿qué irá a ocurrir con las escuelas primarias? No hay un análisis de perfiles docentes y lo que se percibe es un desencuentro muy grande entre la formación, administración e infraestructura de las escuelas. Una subdirectora me comentaba, no sé cómo le voy a hacer, tengo que tener muchas aulas disponibles, en un solo momento de la carga horaria, tienen que tener autonomía curricular, porque un alumno de primero, segundo, tercero o secundaria puede optar por una asignatura que le interese. Entonces, una escuela que tiene 120 maestros, por ejemplo, yo no puedo percibir cómo va a ocurrir esto, realmente la subdirectora decía, se hará lo que se pueda. Esta es la otra parte, la de continuidad, habilidades socioemocionales, y ahí vamos viendo cómo ha sido la evolución. En el plan de 93 teníamos orientación, que se daba en terceros grados, orientación y tutoría en 2006, después se modificó el título a tutoría y educación socioemocional y tutoría en 2018. Los ámbitos principales en los que se ha desarrollado esta tarea es la inserción al medio escolar, la convivencia escolar, el desempeño académico y la orientación vocacional. Realmente en investigaciones que hemos realizado, sí se observan cuestiones positivas en los estudiantes, pero siempre y cuando tengan un buen tutor, aumento de la autoestima, resolución de conflictos, convivencia, apoyo al desarrollo cognitivo. Sin embargo, los cuestionamientos que hacemos, porque también me mentalizaba de no quiero ser crítica en todo lo negativo que tiene el modelo, también buscaré los aspectos positivos. Sin embargo, todos los docentes, se da por sentado, porque así lo dice el plan de estudios, pareciera que todos los docentes tienen el perfil adecuado para ser tutores. La carga horaria ha sido insuficiente desde que se creó tutoría, una hora a la semana y para primaria se está planteando 30 minutos. Hay un desfase administrativo y académico tremendo en tutoría. Había profesores que a pesar de que el plan de estudios decía que el tutor tenía que ser un profesor que lo atendiera en otra asignatura, por ejemplo, yo que doy química podía ser tutora del grupo al que le doy esa asignatura. Sin embargo, había profesores que daban 6, 12 grupos de tutoría porque no tenían carga académica. Entonces, realmente, ¿se puede dar un acompañamiento académico y afectivo? Yo creo que no. Y algo que me llamó mucho la atención es esta afirmación. Creo que da miedo todas las afirmaciones tan tajantes que dice el plan. Que los niños, a partir de las habilidades socioemocionales, van a vivir felices, libres y seguros de sí. Entonces, yo me pregunto, con este contexto de violencia, que ni siquiera yo estoy libre, ni feliz, ni nada de esto, ¿cómo se van a desarrollar? Creo que hubiera sido más modesto denunciar que fuera para, no sé, poder enfrentar las condiciones actuales del contexto. Y bueno, esto es en cuanto a habilidades socioemocionales. Y luego viene esta parte que ya se trató también en la mesa anterior, los programas inglés para todos, que son las acciones que se están concretizando, salud en la escuela y convivencia escolar. Bueno, los primeros dos son programas preventivos. Creo yo que es un acierto del currículo, pero como casi todo el plan de estudios, grandes dificultades en su implementación. Tienen un carácter formativo y preventivo, se espera una intervención pedagógica en las aulas y en las escuelas, una participación informada y proactiva de las familias. Sin embargo, ¿qué nos traen o qué dificultades tenemos en las escuelas para implementarlos? Tenemos una amplia saturación de actividades académicas, que Katy casi se queda sin aliento al enunciarlas. Un desfase curricular, por ejemplo, salud en la escuela se tenía que haber implementado en 2017. Intereses económicos, o sea, cuando nosotros como profesores de ciencias intentamos que el rubro de la salud y la alimentación en la cafetería fuera algo controlado, nos dijeron es que pagan una renta diaria y si les damos o les exigimos un menú, no nos van a poder pagar los mil pesos diarios que se le pagan a la cafetería. Entonces viene esa parte. Una carencia de infraestructura. Va a haber situaciones que no se puedan concretar porque no hay los espacios. Pienso en mi escuela, que es muy amplia, pero pienso en una escuela unitaria, multigrado, y entonces los recursos son mínimos. El reto para las escuelas para poder implementarlo debe ser un trabajo colaborativo, colegiado e interdisciplinario. Creo que sí se podrían hacer acciones muy positivas, pero siempre y cuando la escuela actuara como una unidad. La estrategia nacional de inglés. Cuando la vi, o sea, cuando analicé todo el plan de estudios casi me voy para atrás. Inglés para todos, o sea, otra vez muy pomposamente. Todos los estudiantes, imagínense, todos los estudiantes tienen que expresarse con certificación internacional. La primera generación de esta maravillosa, ¿cómo le llamaríamos?, carga académica, tendría que egresar en 2030. En 20 años todos hablarán inglés. Entonces vamos a ser un país bilingüe. Y para esto, curiosamente, lo que se necesita es la formación de maestros. Y entonces ahí sí se alude a las escuelas normales. Las escuelas normales, y para formar a estos profesores de escuelas normales, se necesitan profesores certificados, que es lo que se anunciaba hace un momento, que deben, para permanecer en estas plazas, demostrar una competitividad profesional muy alta. y ahí me llamó la atención, se percibe entre líneas, basificar a los mejores, porque es algo que no percibo en esta nueva ley. Los que quieran ingresar tienen que estar haciendo cursos, concursos de oposición, y estar concursando una y otra vez, porque se les acaba el interinato. Y bueno, cuando veía esto, yo me preguntaba, México tiene una diversidad cultural muy alta, unas brechas estructurales muy grandes, hablaban de las escuelas multigrado, de la educación indígena, y me acordé de esta imagen que compartió, que se compartió en Facebook, de regeneración, el Día del Maestro, muchos trabajan bajo estas condiciones. Y el comentario, mejor ni lo leo, y creo que no se ve, pero habla sobre todas estas condiciones, que en el gobierno, o más bien en el periodo de Nuño, él decía que en las escuelas iban a cambiar la infraestructura, iban a tener condiciones dignas, y creo que esto no se ha dado en ningún momento. Entonces, ¿cómo vamos a vincular estas dos cuestiones tan difíciles? Una estrategia nacional de inglés, pero unas carencias muy grandes en las áreas marginadas. ¿Qué va a ser más importante, atender esos aspectos, o que todos hablemos inglés? Y bueno, después vienen las contradicciones entre evaluación y aprendizaje, que también ya fue mencionado. Hay una amplia, una amplia controversia entre lo que se dice en lo formal y lo que se hace en la realidad. Evaluación docente, desempeño de los estudiantes, exámenes de contenidos, contratrabajo por proyectos, por ejemplo, nos piden que no hagamos aprendizaje, no fomentemos aprendizaje memorístico en nuestros estudiantes, y sin embargo, veíamos que un profesor tiene que memorizar todos los documentos posibles para salir en la evaluación docente por lo menos satisfactorio. Y lo mismo pasa con los estudiantes. ¿De qué sirve que un profesor de ciencias le dedique casi tres semanas a un proyecto de cierre de bloque, si en los exámenes no le preguntan absolutamente nada de estas cuestiones? Todo es más de tipo memorístico, sobre todo en los exámenes de planea. Y bueno, aquí creo que yo estoy sintetizando todo eso que Katy casi se nos quedó sin habla y que ya lo bordé el año pasado precisamente en las implicaciones del modelo curricular, le hice algunas adecuaciones, pero básicamente es la misma diapositiva. La canasta docente al 2018, que ya también lo mencionaban en la mesa anterior, cómo se han ido cargando, como toda esa canasta, parece que vamos por el súper y le vamos echando de todo, de todo. Todo esto tiene que hacer el profesor, porque además algo muy importante es lo que decía el doctor Ángel, los profesores transitamos por distintos estadios profesionales. En mi caso, por ejemplo, yo tengo más de 30 años trabajando en educación básica. Para mí no es posible como que abandono todo lo que ya aprendí y lo dejo. Entonces, creo que es como ir incorporando todo lo que vamos trabajando y cómo lo hacemos significativo, cómo lo hacemos que sea motivante para nuestros estudiantes, pero sin embargo, toda esta carga realmente nos rebasa. Y bueno, en el plan de estudios se dice trabajo colegiado y menor carga administrativa. Y cuando yo veo todo lo que nos piden, ahora para terminar, por ejemplo, la gestión de las calificaciones. Antes las secretarias eran quienes subían, ahora somos los profesores, pero además con un registro pormenorizado de cada uno de los estudiantes. Aquellos profesores que tienen hasta 500, 600 alumnos, no sé cómo lo hacen, yo creo que nada más inventamos ahí. Y bueno, ya para cerrar, como reflexión. Creo que hay amplias contradicciones entre el discurso político, el currículum y las acciones pedagógicas. Hay una clara orientación del currículum a las orientaciones de la OCDE y las tendencias de PISA. Seguimos en esta parte de que evaluar es sinónimo de calidad. Se habla de disrupciones en el currículum, o sea, cuando yo leo el texto, habla como estoy borrando todo lo anterior y lo que hago es totalmente nuevo. Sin embargo, cuando analiza uno son continuidades curriculares. Y bueno, en esto que fuimos observando y que se ha visto en todas las mesas, lo que se ha ido haciendo es una concatenación de elementos y conceptos curriculares sin reconocerlo. Están presentes a lo largo de la historia del currículum de la educación básica en México. Eso en lo formal. Ahora en lo real, autonomía curricular y habilidades socioemocionales es el gran reto para la comunidad escolar. Sin embargo, creo que se arruinen áreas de oportunidad en la formación integral de los estudiantes siempre y cuando la escuela lo trabaje de una manera colectiva, colaborativa. Hay amplas contradicciones entre el objeto de la evaluación y el aprendizaje de estudiantes y docentes. Se ha estado privilegiando y se seguirá privilegiando la medición. El currículum formal es altamente utópico, tendencioso, pretencioso, etcétera, ya no le puse más. Rebasa con mucho la capacidad de infraestructura de las escuelas. Y repito la frase de la subdirectora, se hará lo que se pueda. Y el nuevo modelo educativo puede tener dos filos para los docentes y eso fue un comentario que le hacía acá tiene un correo. Desarrollar la capacidad de integración o perderse en la polisemia y continuidad curricular que se ha venido observando. Y bueno, la SEP tiene rebasada la capacidad de formación, tanto presencial como en línea y esa es una afirmación de la propia Secretaría de Educación Pública. Gracias.